Ha vuelto el más duro para hacer historia Recuérdame en el futuro que no te falle la memoria Nunca me he rendido, por eso tengo la victoria Por eso tus hijos sabrán de mi historia El papel que resista todos mis versos Porque cada tema que yo saco hago temblar el universo Todos los bobos que me tiran no tienen un peso Si tu gata me sigue mirando le voy a dar un beso Vamos, esto recién empieza Las chicas me ven y dicen ese chama es una pieza Las pistas cuando me ven se quedan piezas Soy la daga que atraviesa Me beso con tu jeba y se pone traviesa Ey, ¿qué pasó? Papá, la envidia te mata No puedes ver que un chamaquito te supera Pero ¿qué mata? Lo he hecho, he hecho esta A esta base le metí los forward como Superman Ey, yo, no puede No, 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 no puede No, 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 no pueden tumbarme de aquí Let's go, yeah, 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 yeah Y nunca van a poder JC, nunca van a poder Claro que sí Nunca van a poder tumbarme de aquí Prima Records Nunca van a poder 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 Gracias.